Saludos cordiales. Dice Sarey Alvarado que de cada experiencia vivida se nace, se crece y se fortalece nuestro ser interior. Hemos publicado una normativa que trae muy buenas noticias al sistema educativo de Puerto Rico. Entre ellas trata sobre el calendario académico, la asistencia de los estudiantes, procesos evaluativos, promoción de estudiantes y graduaciones. Quiero iniciar primeramente con el calendario académico de cierre de este año académico 2019-2020. Del 1 al 8 de mayo finalizarán las actividades y los procesos académicos por parte de los maestros. Del 11 al 15 de mayo serán las fechas para que los maestros puedan colocar las calificaciones en el sistema de información estudiantil. Del 18 al 22 de mayo se celebrará la semana educativa. Del 25 al 29 va a haber un proceso de validación de las calificaciones de los estudiantes a través de los directores y el personal de las oficinas regionales educativas. Se estará administrando un assessment para todos los maestros y personal docente del Departamento de Educación como la fase número 1 del proyecto de entrega de devices al personal de la agencia. El 26 de mayo culminarán los cursos en línea. El 5 del 1 al 4 de junio será la preparación de los informes finales del Departamento de Educación. El 5 de junio es el cierre del año académico, el día en que se enviarán las calificaciones de los estudiantes a los padres, madres o encargados. Y ahí es donde los jóvenes candidatos a graduación celebrarán que todos serán promovidos por el sistema educativo público. Del 8 de junio al 31 de julio será el periodo de vacaciones y el próximo año académico iniciará el 3 de agosto. En el manejo de ambas emergencias debemos de trabajar con lo que llamamos la asistencia de los estudiantes. Tanto para el evento del terremoto como para el evento de manejo de la emergencia de COVID-19 nosotros establezaremos y asignaremos la asistencia de los estudiantes con códigos especiales a través de nivel central. Estos códigos de la ausencia de los estudiantes no serán contados como ausencia sino como presencia por estado de emergencia. En términos de la evaluación de los estudiantes del sistema educativo desde el grado primero hasta el grado 12 la mayoría de los estudiantes culminaron su primer semestre sin ninguna dificultad. Por lo tanto había un informe de notas de las 20 semanas. Posteriormente a ello hubo unos días de clase y hubo administración de criterios evaluativos los cuales fueron calificados por los maestros y luego de la emergencia en educación a distancia se han dado trabajos a los estudiantes. No obstante, todo niño y joven de nuestro sistema que por alguna razón no pudo completar algún trabajo, los maestros tienen la responsabilidad de ubicar o asignarle exento en el sistema de información del estudiante. El cuadro de notas entonces se llevará a cabo colocándolo exento a los estudiantes que no pudieron completar algún trabajo al día 8 de mayo. El director escolar estará revisando que se hayan adjudicado los exentos correctamente y que la puntuación final esté basada en las puntuaciones generales que obtuvieron los estudiantes en los diferentes criterios administrados por los maestros. Es importante mencionar que no se calificará con 0 o con F tareas, proyectos o módulos utilizados como parte del proceso de evaluación del estudiante durante la emergencia. Esto para nosotros es importante poderlo clarificar. En términos de la promoción de los estudiantes queremos notificar lo siguiente. Los estudiantes de pre-kindergarten. Estos estudiantes serán promovidos a kindergarten si para el 31 de agosto tienen los 5 años o más de edad. Kindergarten de transición. En kindergarten de transición los estudiantes serán promovidos como rega general a kindergarten siempre y cuando se tome en consideración las razones de madurez y desarrollo de los estudiantes y esto se discutirá con los padres, madres o encargados. Los estudiantes de kindergarten serán promovidos a primer grado. Aquellos estudiantes que tengan algún tipo de deficiencia se dará refuerzo académico en el próximo año académico que vamos a explicar un poco más adelante. La promoción de los estudiantes de primer a undécimo grado se trabajará de la siguiente manera. Aquellos estudiantes que estaban identificados como potencial candidato a fracaso para este año escolar en una materia o más se le adjudicará la calificación de promovido condicionado. Esto es para estudiantes de primero a undécimo grado. En el próximo año académico nosotros vamos a tener lo siguiente. Los meses de agosto, septiembre y octubre se utilizarán para un refuerzo académico de todos los estudiantes de nuestro sistema. Estaremos administrando una prueba base para identificar las fortalezas y las debilidades de nuestros estudiantes para a partir de ahí reagrupar los estudiantes de acuerdo a nivel de dominio, establecer planes individuales para poder recuperar las destrezas que los estudiantes no pudieron dominar. Es importante mencionar que los estudiantes que sean participantes del programa de educación especial este tipo de alternativa va a estar contemplada en los planes educativos individualizados. Para los estudiantes que tuvieran algún tipo de dificultad con cursos de medio crédito, de igual manera hay unas instrucciones específicas que están contempladas en el memorando que acabamos de firmar. En términos de las graduaciones, me placer notificarle a todos los estudiantes de octavo y duodécimo grado que todos serán promovidos. Enhorabuena. Los estudiantes de octavo grado y duodécimo grado, candidatos a graduación que no tuvieron dominio en alguna clase o materia en el año escolar 2019-2020, la calificación que se le otorgará en la misma será P de promovido. Este año académico, nuestro esfuerzo, nuestra intención en términos de la continuidad de la enseñanza es a no lastimar a ningún estudiante de nuestro sistema educativo público. Así que compañeros y compañeras, maestros y estudiantes, celebremos que serán promovidos a partir del 5 de junio de 2020. Es importante clarificar que no se debe penalizar a ningún estudiante basado en que no hayan completado las horas de contacto verde, de servicio comunitario o exploración ocupacional. Anteriormente, el 31 de marzo, emití una directriz a esos fines. Así que, con estas noticias impresionantes, queremos decirle a los estudiantes candidatos a graduación y que ya saben que serán graduados por el sistema educativo público en su totalidad, que no sabemos cuándo celebraremos las graduaciones. En esta comunicación establecemos que tendremos los siguientes meses para poder celebrar las graduaciones conforme a como evolucione la situación de salud pública. Se establece junio, julio, agosto y septiembre como posibles meses para llevar a cabo las graduaciones. De igual manera, estas directrices no les son de aplicabilidad a los institutos tecnológicos del Departamento de Educación ni al Programa de Educación para Adultos que se emitirán directrices particulares para los mismos. No obstante, les invito, compañeros y compañeras, jóvenes de nuestro sistema educativo, a que cuidemos lo que es más importante, que es nuestra salud, nuestra familia. Llegará un momento en que todos podamos volver a coincidir en algún lugar donde podamos abrazarnos, dar un beso a nuestros familiares y decir que todo ha pasado. La esperanza no avergüenza, al contrario, nos motiva a seguir hacia adelante y sé que serán exitosos en un futuro inmediato. Les felicito por demostrar quiénes son, cómo han sido en este momento de emergencia.